Bueno, cuando ya estemos ordenados, nos avisa, vamos a iniciar ya. Hoy en esta mañana damos apertura, damos inicio a lo que es la novena en honor de niños, jóvenes, adultos, ya no se digan los abuelitos, conocemos a los días que hay de él y de testimonio de personas que nos han hablado. Les vamos a pedirle el favor a todos los estudiantes que van para el orden respectivo. El silencio que vamos a ir haciendo en esta manifestación pública de fe en honor del Padre Costa. Estamos a hacer una activa de inicio en honor a nuestro querido escondador. Pase por favor, no se distraiga. Pase, pase. Se ubica el primer año escondador al desfile y posteriormente la banda de paz de nuestra institución. Que funciona aquí en San Juan de Muelca, licenciada Yanira Barahona y por ahí está el mejor de Chacito. Los niños y él está ll Oh María, el pie de la cruz, y será el siervo de todo hombre, el siervo por amor, sacerdote la humanidad. Oh María, oh María, el pie de la cruz, y será el siervo de todo hombre, el siervo por amor, sacerdote la humanidad. Oh María, el pie de la cruz, y será el siervo de todo hombre, lo que oye que llega y renunó a Padre César, un personaje muy significativo en la historia de San Juan Morales. Sin ninguna, aquí está actual. No hay nadie que pueda decir que es duele este a Padre César ...y pronunciaste mi nombre, yo temblaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el valle señor has tenido conmigo, yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, todo a codo contigo concierta vida, han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo y sin guiar hacia atrás, que en el valle señor has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el valle señor has tenido conmigo, saldrá, 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 saldrá. Se nos hemos す ¡Gracias! ¡Gracias!